Estrella Como siempre todos los integrantes de Encuentro del Bain Todos, son una gran cantidad de alumnos, cercano a los 200, incluyendo con visitados especiales como son alumnos de Hernán Casanova y los alumnos de Taller de Vingos Latinos de Ariel Merroas ¿Pero esto tiene un PIM ENÉXICO? Si, la parte del PIM ENÉXICO es para la Comeradora del Instituto de Bota ¿Y los profesores van a estar encargados del PIM ENÉXICO? Los profesores son los filiales totales del espectáculo y de las clases en general Bueno, vamos a comenzar a decirle, ¿qué tal es el PIM ENÉXICO? Tengo a cargo del Taller Municipal de Alfonso de Vingos Latinos, con gente grande más que nada Tengo a cargo del Grupo Mayor del Instituto de Danza César ¿Y en este espectáculo, en qué sector o de qué manera vas a estar? Estoy haciendo una apuesta coreológica bastante importante con todos los grupos en general y trabajando en el Instituto de HACI ¿Cuál es el Instituto de HACI? Ah bien Bueno, en el caso tuyo, ¿cuál es tu participación en el espectáculo? Bueno, yo estoy a cargo de un grupo también de lo que es el Instituto Las edades son entre 3 y más o menos entre 11 y 12 años Un grupo bastante numeroso donde hacen clases, acompañados en el mercado ya sea árabe y bueno, en realidad trabajamos en conjunto lo que es el tema del espectáculo ¿Qué significa Estrellas para vos? En realidad Estrellas es el nombre para las alumnas Nosotros consideramos que las alumnas son las estrellas del espectáculo Bueno, allí viene el nombre entonces Sí, sí, no, en realidad sí Bueno, surge en todos los años de algo nuevo pero la encargada de eso la enseñaron en la noche Bueno, a ver, va a traer a las profesoras en el caso o que tendrás encargada de qué parte Sí, encargada del grupo mediano que pulsa entre los 13 años y los 16 Mi materia más fuerte es el clásico Así que este año vamos a hacer la parte del clásico y vamos a implementar también con las chicas grandes y las medianitas un cuadro de folclore para lograr las cosas lindas tradicionales que tenemos nosotros Bueno, ¿quiere decir que habrá una variedad de ritmo, de baile? ¿Qué es lo que hacemos desde el año? Sí, sí, hoy este año hicimos muchos estilos distintos de danza completando muchas áreas que nunca habíamos buscado y bueno, eso complementa todo un espectáculo fuerte y lindo para ir a ver con la familia, con los amigos ¿La coreografía es tuya? Sí, la coreografía de folclore es mía junto con Ariel, que también tenemos un cuadro juntos y la coreografía clásica es tuyo Bueno, ¿tu caso? Yo tengo al grupo más chiquito, más pequeño que en este caso es el primer año que actúa digamos que para ellas es todo un mundo realmente muy especial porque bueno, en primer año van a estar contacto con la gente las madres, bueno, están re contentas también con todos los preparativos son chicas de tres años hasta los once y bueno, venimos trabajando desde abril y bueno, con grandes expectativas para el sábado y el domingo venimos preparándonos ensayos todos los días y bueno, esperando el fin de semana con mucha ansia Bueno, ¿en tu caso qué ritmo? En mi caso son coreografías diversas, no es solamente un ritmo es clásico español, jazz, es un grupo digamos, no hay una materia específica ¿Y la coreografía es tuya? Sí, son coreografías de ese grupo después cada uno tenemos los grupos asignados O sea, cada uno va a demostrar un poquito que es lo que fue aprendiendo Sí, cada, digamos, creo que cada chica lleva algo de nosotros que bueno, lo va a plasmar el sábado del domingo el gran agradecimiento obviamente al equipo de profesores es el equipo creativo en producción el gran agradecimiento nuestro a los padres que nos acompañan y el gran agradecimiento a la Secretaría de Cultura y Educación Gracias